Ucayali es una de las regiones más jóvenes del país, con su capital Pucallpa, con su gente agradable, acogedora, participativo, con ritmo, con su riquísima comida y paisajes naturales, hacen que lleven a la reflexión y contemplación de su arte y cultura, demostrando que Ucayali no solo es una región turística, sino un lugar ciudadano y democrático donde vivir. La democracia es el gobierno del pueblo, en donde muchas veces nuestros gobernantes están equivocados, creen que ellos son gobernantes, sin embargo son ellos quienes han sido elegidos por el pueblo para gobernar el pueblo. Bueno, la democracia es la participación de la población en la toma de decisiones de de una entidad o del Estado. La democracia es el que se llama el respeto al Estado, porque se llama el Estado de Derecho y la libertad está parada por la ley, y por consiguiente todo el mundo tiene libertad de expresar su opinión y de actuar de manera libre. La democracia es más que un sistema de gobierno, es un sistema de vida, por lo tanto es hablar del respeto, responsabilidad, igualdad, tolerancia, tu participación. Hacer un trabajo equitativo con igualdad, donde las opiniones, pensamientos y propuestas de los ciudadanos que vivimos en una región sean escuchadas y respetadas, ese es el objetivo de la democracia, vivir en igualdad. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, existen más de 200 artículos, donde declara que todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, pero la cuestión sigue en pie. Democracia es una palabra, yo creo que no existen, piensan en su beneficio, no más. La democracia es un concurso público, el que tiene valor, el que no tiene valor, entonces ahí ya no hay democracia. Finalmente, debemos fortalecer y luchar por nuevos conceptos democráticos más humanos y que la población ucayalina puede ejercer con mayor confianza su ciudadanía y lograr que Ucayali sea un lugar digno, donde poder vivir asumiendo los retos de la democracia. ¡Anaconda! ¡Anaconda!